Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición informativa, edición que abrimos hoy hablándoles del asfaltado de dos calles, dos nuevas calles que quedan finalizadas con estos trabajos. Se trata del último tramo de la calle Federico García Lorca y del segundo y último tramo también de la calle Zorrilla. Otras noticias forman parte también de esta edición informativa, la del miércoles 10 de julio. Les adelantamos algunas de ellas. El Gobierno andaluz financiará con 44,3 millones de euros el programa de fomento del empleo agrario en 2013. La Junta mantiene así su aportación a las diputaciones y adelanta en dos meses la firma de los convenios. El Pleno del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca ha convocado a sesión ordinaria mañana jueves 11 de julio a partir de las seis y media de la tarde. Esta mañana un jurado ha fallado el concurso de fotografía de Agricultura y Ganadería de los Palacios y Villafranca, cuyos premios se entregarán el próximo 17 de julio. En esta edición se han presentado 138 obras de un total de 24 autores. Y en deportes, Eduardo Sánchez Rodríguez será el presidente de la Liara Balompié los próximos cuatro años. Además, el Club Palacios ya tiene entrenador para el primer equipo. Se trata de Salvador Palomino Salvi. El Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca ha procedido durante la jornada de hoy al asfaltado de los últimos tramos de las calles Federico García Lorca y Zorrilla. Además, desde mañana se procederá a los trabajos de asfaltado de varias calles de nuestra localidad correspondientes tanto al PER como al Plan Provincial de Inversiones. Con los trabajos de asfaltado desarrollados a lo largo de la jornada de hoy, quedan concluidas las calles Federico García Lorca y Zorrilla. En el caso de Federico García Lorca, la calle se dividió en tres tramos. Los dos primeros quedaron concluidos en el mes de abril y hoy con el asfaltado del tercer y último concluyen los trabajos de mejora y adecentamiento que se han desarrollado en esta vía. Lo mismo ha ocurrido en la calle Zorrilla. El primer tramo quedaba finalizado a mediados del mes de abril y contemplaban una nueva acometida de agua potable, nuevo alcantarillado y nuevas aceras. En la jornada de hoy también con las labores de asfaltado quedaba concluido el segundo tramo de esta calle que, al igual que el otro, contemplaba nuevo alcantarillado, acometida de agua y nuevos acerados. Desde la Delegación Municipal de Urbanismo se recuerda que a partir de mañana continuarán los trabajos de asfaltado en diversas calles, más bien con cargo al Plan de Fomento de Empleo Agrario o bien del Plan Provincial de Inversiones. Además se destaca que gracias a la puesta en marcha de este tipo de planes se genera un importante número de contrataciones y se mejoran las infraestructuras municipales. El Consejo de Gobierno ha autorizado las subvenciones a las diputaciones provinciales andaluzas para el pago de los materiales de las obras y servicios que realizarán las entidades locales de la Comunidad Autónoma en 2013 con cargo al Programa de Fomento del Empleo Agrario, el antiguo PER. Las aportaciones ascienden a 44,3 millones de euros. Las subvenciones se canalizan a través de convenios con las diputaciones que estarán suscritos antes de que finalice julio, lo que supone un adelanto de dos meses respecto a ediciones anteriores, según fuentes del Gobierno andaluz. Además, y al igual que la pasada edición, la convocatoria de 2013 incluye la entrega de un 18% de los fondos antes de que acabe el año. El resto se abonará en tres pagos durante el primer semestre de 2014. Por provincias cabe destacar que Sevilla es la que más recibirá, casi 10 millones de euros. En los proyectos, el Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE, abona el coste total de la mano de obra, mientras que la Junta y las diputaciones financian los gastos de materiales, maquinaria y utensilios. Para percibir los fondos, las diputaciones tienen que acreditar, entre otros requisitos, la aprobación de los proyectos municipales por parte del SEPE y la cuantía que aporta este organismo a cada entidad local. La dotación total del Programa de Fomento del Empleo Agrario para 2013 asciende a 206,79 millones de euros, la misma que el año anterior. Esta cantidad procede tanto de la Administración Central como de la Junta y las diputaciones provinciales, que aportan el resto con el 75% y el 25% respectivamente. El desarrollo del plan permitirá generar alrededor de dos millones de jornales y 105.000 contratos. A través de este programa, el antiguo PER, recordemos, se financian obras de interés general, social y de infraestructuras en sectores como la agrícola, ganadero, industrial y de servicios. Igualmente, se realizan acciones como construcción de centros sociales, parques o jardines, urbanización de polígonos industriales, mejora del alumbrado público y conservación y arreglo de calles y caminos, entre otras. El plan actúa como un elemento de cohesión social y territorial, facilita la permanencia de la población rural en sus territorios y permite a los municipios mejorar sus infraestructuras, estimular las economías locales y facilitar a los jornaleros la protección por desempleo del sistema agrario de la seguridad social. Seguimos con más noticias. El Pleno del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca está convocado a una sesión ordinaria que tendrá lugar mañana jueves 11 de julio a partir de las seis y media de la tarde y donde se van a tratar los siguientes puntos incluidos en el orden del día. La sesión comenzará con la aprobación del acta o actas de sesiones anteriores a lo que seguirá la toma de posesión del concejal José Núñez Casaus y la propuesta sobre representante del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento ante el Pleno de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. El Pleno continuará con la ratificación del acuerdo de la Junta de Gobierno local sobre la modificación del convenio y la adhesión a la red provincial de telecomunicaciones. La petición de Santa Lucía Obras y Servicios SL sobre la condición resolutoria de suelos de VPO y la propuesta del Grupo Andalucista sobre las cláusulas de suelo de las hipotecas. Últimos puntos incluidos en esta convocatoria tratará las mociones de urgencia, la dación de cuenta de los decretos de la Alcaldía y los acuerdos de la Junta de Gobierno local y de otros informes, así como dar cuenta y conocimiento de la adjudicación del contrato para la prestación del Servicio Integral de Iluminación Exterior de los Palacios y Villafranca mediante una actuación global e integrada, instalación que seguirá siendo de titularidad del Ayuntamiento a la empresa FCC Servicios Industriales y Energéticos S.A. El Pleno concluirá con los ruegos y preguntas. Esta misma mañana un jurado ha fallado la última edición del concurso de fotografía, agricultura y ganadería de los Palacios y Villafranca, la XVI, organizada por el Ayuntamiento de nuestra localidad y en la que han participado 138 obras de un total de 24 autores. Los ganadores los podremos conocer el próximo miércoles 17 de julio en un acto que acogerá la Casa de la Cultura donde se hará entrega de los premios. Con el objeto de fomentar la afición a la fotografía en general y de impulsar el conocimiento del espacio rural en particular, la Delegación Municipal de Cultura convoca cada año el concurso de fotografía sobre agricultura y ganadería de los Palacios y Villafranca y que en este 2013 ha alcanzado su décimo sexta edición, cuyo jurado se ha reunido esta mañana para fallar el concurso y elegir las tres obras ganadoras de esta convocatoria. En varios espacios de la Casa de la Cultura donde ya se cuelgan las 138 obras presentadas al concurso, los miembros del jurado contemplaron con detenimiento cada una de las fotografías para evaluar y decidir conjuntamente cuáles finalmente serán las premiadas. En esta ocasión el jurado lo han formado como presidente el delegado de Educación y Cultura Jesús Condán, Pedro Bocanegra técnico del área de la agricultura del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, el fotógrafo Manuel Fernández Gómez, el pintor Rafael Ruiz Cobo, todos con voz y voto, además de Juan García que ha actuado como secretario con voz pero sin voto. Las fotografías presentadas al concurso y de un total de 24 autores son todas en color y en formato horizontal. Tratan sobre imágenes relacionadas con la agricultura y la ganadería de nuestro término municipal, personas, animales, cultivos, paisajes, labores, herramientas y de alguna forma expresan motivos propios de nuestra cultura, de nuestra agricultura y ganadería. Recogen instantes del trabajo cotidiano del hombre del campo y su encuentro diario con el producto que genera. Sin lugar a dudas, un convenio de imágenes que retratan en gran parte el ser y el saber de un pueblo como los Palacios y Villafranca. La organización ha establecido tres premios, un primero dotado con 300 euros, un segundo premio de 200 euros y un tercer premio de 100 euros. Las instantáneas ganadoras se darán a conocer en un acto público que se celebrará el próximo miércoles 17 de julio a partir de las 9 de la noche en la Casa de la Cultura, tras lo cual se dará por inaugurada la exposición donde serán mostradas las 138 fotografías presentadas al concurso y que podrá ser visitada en la misma Casa de la Cultura durante todo el verano. Televisión Los Palacios emite desde ayer el expo publicitario realizado conjuntamente con la Delegación Municipal de Sanidad y Consumo, que tiene como objetivo concienciar a los jóvenes acerca de los efectos nocivos que acarrea el consumo de alcohol en menores. Se trata de una de las líneas de actuación acordadas en la última reunión del primer plan local de actuación en el consumo de sustancias adictivas entre menores. Sabes cómo empiezas, pero no cómo terminas. Bajo este lema se desarrolla el spot publicitario que desde ayer se emite en televisión Los Palacios y que están realizando junto con la Delegación de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento Palaciego. Se trata de una campaña que ofrece imágenes que podemos ver cualquier fin de semana. Un grupo de jóvenes de Botellona consumiendo alcohol y protagonizando una situación drástica cuando se han perdido todo tipo de control. Se pretende con ello concienciar de los efectos nocivos que acarrea el consumo de alcohol en menores. La emisión de este spot publicitario constituye una de las líneas de actuación acordadas en la última reunión del plan local de actuación en el consumo de sustancias adictivas en menores, en el que además de la citada delegación, también están representados diferentes colectivos como padres y madres, alumnos, profesionales sanitarios de la educación y las fuerzas de seguridad local. o o o o Cabe recordar que también a través de este plan local se va a llevar a cabo una campaña de difusión e información que va a contar con la realización de un documental que tratará la problemática de las drogas o el diseño de una cartelería especial destinada a concienciar a los comercios de que no deben vender alcohol a menores. Música Retomamos la edición informativa de hoy después de esa pausa publicitaria. El cuerpo sin vida rescatado por los bomberos de nuestra localidad en la tarde de ayer martes en un canal de desagüe ubicado cerca del Instituto Diego Llorente corresponde al de un hombre de 77 años de edad vecino de nuestra localidad. Así lo han informado fuentes del Servicio Coordinado de Emergencias 112 Andalucía y de la Guardia Civil. Las fuentes del Instituto Armado han indicado que todos los indicios apuntan a un fallecimiento en principio por causas naturales, pues el cuerpo no presentaba signos de violencia. Además, estas mismas fuentes han señalado que la familia había informado por la mañana a la Guardia Civil de los Palacios que lo echaban en falta, pues al parecer este hombre con frecuencia se despistaba y se ausentaba por un tiempo de su casa, teniendo que ser buscado por zonas del entorno del municipio. Sobre las ocho y media de la tarde de ayer martes, el 112 recibía el aviso por parte del Consorcio Provincial de Bomberos del rescate de una persona fallecida en un canal de desagüe situado cerca del Instituto Diego Llorente de nuestra localidad. Hasta el citado lugar se desplazaron efectivos sanitarios, guardia civil y policía local y posteriormente agentes de la policía científica que procedieron al levantamiento del cadáver. Seguimos con otros asuntos. La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha organizado este año cinco campos de voluntariado ambiental en diferentes espacios naturales de Andalucía, con el fin de contribuir a la conservación y mejora de estas zonas protegidas. Esta decimonovena edición del programa se desarrollará en los parques naturales Sierra Norte de Sevilla, Sierra de Andújar en Jaén, Los Alcornocales en Cádiz, Sierra de Cardeña y Montoro en Córdoba y Sierra de Aracena y Picos de Aroche en Huelva. Este año los participantes realizarán actuaciones encaminadas a la protección de la flora y fauna, la defensa del medio forestal, el diseño y construcción de uso público, la recuperación del patrimonio histórico etnológico y la conservación del litoral. Para ello los voluntarios ambientales desarrollarán actividades relacionadas con el diseño y restauración de senderos, construcción de majanos, censos y control de herbívoros, creación de un banco de semillas, elaboración de conservas, restauración de ecosistemas fluviales, muestreos de libélulas, conservación de ríos de montaña, interpretación y educación ambiental, vigilancia de nidos de rapaces, seguimiento de especies. Además de estas tareas, los voluntarios realizarán acciones formativas sobre educación ambiental y actividades recreativas y socioculturales que incluyen propuestas de ocio y tiempo libre. En estos campos, que se celebrarán durante los meses de agosto y septiembre en periodos de diez días, podrán participar personas residentes en Andalucía, con edades comprendidas entre los 18 y 35 años. Los interesados podrán enviar su solicitud antes del 25 de julio por vía telemática a través de la página web del programa de la Consejería, a excepción del campo que se va a desarrollar en la Sierra Norte de Sevilla, que tiene una convocatoria específica. Los voluntarios seleccionados contarán con alojamiento en régimen de pensión completa, actividades formativas y socioculturales, materiales y transporte para la realización de las tareas e indumentaria del programa, seguro de accidentes y certificado de participación. En esta edición del programa de voluntariado ambiental, los campos que ha organizado la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, en colaboración con varias entidades sociales andaluzas son los siguientes. Cultivando biodiversidad etnobotánica y saber popular en Sierra Norte de Sevilla. Conservación de especies protegidas en Sierra de Andújar. El arco ornocal, diagnóstico y conservación en los arco ornocales. Conservación de biodiversidad en Sierra Morena, en Sierra de Cárdena y Montoro. Y conservación de ecosistemas fluviales, en Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Los campos de voluntariado se enmarcan en el programa de voluntariado ambiental de la Junta de Andalucía. Este programa va dirigido a entidades, asociaciones y organizaciones constituidas legalmente y sin ánimo de lucro, cuya actuación se circunscriba a todo el territorio andaluz y cuyos objetivos se centren en la educación ambiental, en la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales o en la promoción ambiental y cultural del medio rural. Hoy, en cuanto a la actualidad deportiva, nos centramos en la Liara Balompié. Una vez constatada la ausencia de candidaturas para ocupar la directiva de este club de la Liara Balompié durante el plazo establecido, la Junta Gestora, con Eduardo Sánchez Rodríguez a la cabeza, ha decidido asumir la dirección del club verde y blanco. De este modo, Eduardo se convierte en presidente de la Liara para los próximos cuatro años. La primera decisión y una de las más importantes adoptada por la nueva directiva ha sido el nombramiento de Salvador Palomino Salvi como nuevo entrenador del primer equipo. La Liara Balompié ya tiene nueva directiva y nuevo entrenador, dos logros muy importantes para comenzar a preparar la pretemporada del club verde y blanco. Recordemos que en noviembre del pasado año una Junta Gestora tuvo que hacerse cargo de la dirección del Club Palacio que llegó durante la campaña 2012-2013. Dicha Junta, tal y como estaba establecido, convocó elecciones y abrió el plazo de presentación de nuevas candidaturas, un plazo que concluyó el pasado viernes sin que nadie se presentara. Esta situación hizo que el presidente de la Junta Gestora y el resto de miembros hayan dado un paso al frente para constituir la nueva Junta Directiva de la Liara Balompié y establecer un nuevo proyecto deportivo. De esta manera, Eduardo Sánchez se convierte en el presidente del club verde y blanco. Vicepresidente es Eduardo Vaquero, secretario Rafael González y tesorero José Manuel Sánchez. A ellos se unen otros muchos que trabajarán de forma conjunta para encauzar en la medida de lo posible el futuro del equipo. Anoche mismo, la directiva nombraba a Salvador Palomino Salvi como nuevo entrenador del primer equipo de la Liara, que según su presidente establece como objetivo de la próxima temporada el ascenso a regional preferente. Cabe recordar que Salvi es un hombre de la casa ya que el pasado año entrenó a los infantiles. También se designó a Campón como nuevo director deportivo y a Manuel Vasco como coordinador de la cantera desde el club palaciego. Y es aquí la información en cuanto al deporte local. Dejamos ya el deporte, nos centramos en la previsión del tiempo, la previsión meteorológica para mañana jueves. Para mañana nos esperan cielos poco nubosos o despejados, temperaturas en ligero descenso, máximas de 37 grados y mínimas de 21, por lo que sigue activada la alerta, en este caso de nivel amarillo. Vientos del suroeste flojos, con intervalos de moderados por la tarde. Con la previsión meteorológica concluimos la presente edición informativa. Regresamos mañana con más noticias a partir de las nueve y media. Muy buenas noches y hasta mañana.